Hola amigos, soy Raúl Fernández y soy deportista. Estoy de nuevo con vosotros para comentaros un poco la importancia sobre los suplementos deportivos a la hora de hacer deporte, deporte de resistencia, deporte Endurance. Generalmente asociamos los productos, los suplementos deportivos, ya sean proteínas, glutaminas, aminoácidos, etc. Los asociamos con un tipo de deporte diferente, generalmente el mundo fitness o el mundo del culturismo. Pero no nos damos cuenta de que tienen una importancia muy grande en el mundo de la resistencia. Si nuestro deporte es correr, hacer triatlón, deportes de contacto, en este tipo de deportes generamos un desgaste muy grande, que generalmente solamente con alimento y con agua no vamos a ser capaces de sujetar y sobrellevar. Por ello, tomar suplementos es muy importante. Para tomar los suplementos lo que tenemos que hacer es, lo primero es estar bien asesorados. No podemos ir a una tienda o a través de internet y comprar aquel producto que nosotros creemos o que alguien ha dicho que es bueno. Tenemos que asesorarnos y saber que el producto que vamos a tomar es importante y que es bueno para nosotros, que nos va a aportar un beneficio, que nos va a aportar eso que necesitamos, eso donde flojeamos, eso donde generalmente andamos escasos de energía, de fuerza, de recuperación. Los suplementos deportivos no solamente son para el momento que los estoy tomando, van mucho más allá de eso. Necesitamos unos suplementos deportivos de calidad y que nos aporten eso que venimos buscando. El aporte tiene que ser antes de los entrenamientos y de las carreras, durante y al terminar. Una recuperación es clave para poder continuar, para poder entrenar, para poder mejorar y sobre todo para poder estar ahí. Por ello os recomiendo que siempre os asesoréis, preguntéis a personas que nos puedan aportar, que nos puedan ayudar, que nos puedan resolver las dudas de qué producto es mejor para nosotros. No todos los productos son aconsejables para todas las personas, hay algunos que podemos tomarlos y otros que no. Por ello, si tú crees que necesitas el consentimiento de algún médico, te recomiendo que lo pidas. Los productos están ahí para ser consumidos, pero siempre con moderación y bajo una responsabilidad, o bien nuestra o bien de alguien que nos asesore. Correr, hacer triatlón, está muy de moda. Todos los deportes endurance llaman mucho la atención, nos posicionan de una manera en la sociedad muy activa, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso que hay que continuar. De nada vale empezar con una carrera rápida de 10 kilómetros y enseguida dar un salto al maratón o ultramaratón, como es mi caso. Yo suelo correr carreras siempre de larga distancia, pero para llegar a ellas he hecho una progresión. Empecé con carreras cortas, fui aumentando y con el paso de los años me he dado cuenta de que el mejor tipo de prueba, que mejor se adapta a mí, son carreras de larga distancia. Actualmente he corrido más de 30 ultras, carreras de distancia inferior, como maratones, llevo aproximadamente unos 30-32. Carreras más cortas, 20 kilómetros, pues llevaré en torno a los 30-35-40 carreras. Y carreras inferiores, pues yo creo que he perdido la cuenta. Pero he disfrutado todas las que he hecho, he disfrutado todas las carreras y por supuesto todos los entrenamientos. Hay mucha gente, y es una pena, que empieza de una manera muy rápida, muy explosiva, quiere ir al tope, pero rápido se va a cansar. No podemos saltarnos pasos, tenemos que hacer todo lo que toca. Y lo que toca es aprender, disfrutar, sufrir, caernos, levantarnos, ganar, perder y no nos podemos saltar ningún paso. Esto es el deporte, y lo que tenemos que pretender es que no sea alguna moda, que no sea algo que hagamos actual, sino que con el paso de los años podamos decir, yo soy deportista y sigo siendo un deportista. Por ello mi consejo es que disfrutes, que valores cada entrenamiento, que salgas a entrenar solo con compañía, que busques tus motivaciones, que leas revistas, que te metas de lleno en el mundo, pero siempre con la precaución de que lo que estamos haciendo es progresivo, no nos saltemos ningún paso. Gracias.